El sindicato petrolero de la sección 1 en Ciudad Madero a través de su secretario general Humberto Oliva Barreda firmaron un convenio con una cadena comercial en donde al trabajador sindicalizado y de confianza se le aplicará un descuento del 4% sobre la compra que haya realizado. Esto se estará aplicando a partir del 1 de marzo del año en curso. Así es, con una credencial de Pemex, ellos tendrán con esa oportunidad de poder accesar y recibir el descuento del 4%. Ese es exclusivamente para la sección 1. Quiero agregar que aparte de este convenio con su bodega, almacenes y barra, también hay otro convenio que es Cabo de Filmar, que es Car Master, que incluye descuentos que van desde 10, 15, 20, hasta 25% en la adquisición de algunas refacciones, como puede ser llantas, acumuladores, servicios mecánicos, que incluye todo eso. Entonces son descuentos importantes que habrán de recibir nuestros trabajadores que van, insistimos, desde el 10, 15, 20 y hasta el 25%. Mencionó que son cerca de 7 mil trabajadores sindicalizados, más de 4 mil de confianza que serán beneficiados con este convenio y que tendrá vigencia hasta el 2018. Esto con el objetivo de beneficiar a la economía familiar. Estamos hablando aproximadamente de 6 mil, 800, 7 mil trabajadores de base, más otros 4 mil trabajadores temporales o transitorios que tendrían acceso a estos beneficios. Estamos hablando en este convenio que ha establecido también que quienes pudieran también accesar a obtener este beneficio, este descuento, no únicamente es el trabajador, sino también podría ser la esposa de los hijos acreditando el parentesco. Entonces significa que se amplía este beneficio también para la familia, esposa, hijos u hermanos. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.